¿Qué le pasa? Perdóname, me explotó la botella ¿Podría pasar a tu casa a secarme? ¿O está tu esposo? No, no, él vuelve hasta el domingo, está de viaje Sí, claro, pasa, acompáñame Qué linda casa Muchas gracias Ay, qué calor Permíteme, te ayudo Muchísimas gracias Oye, qué pena lo que pasó allá afuera No, no, no te preocupes Mira, si quieres vamos a la cocina, por aquí Aquí hay un trapito para que te seques, ¿eh? Muchas gracias Oye, Alondra, quería yo platicar contigo Mira, yo sé que tu situación también es complicada Tu esposo, bueno, se dedica simplemente a la albañilería Últimamente te he visto muy estresada Y me gustaría Me gustaría ayudarte A que las cosas para ti fueran más sencillas Que no estés preocupada Eres muy bella Y no te mereces estar así Sí, realmente suena muy bien, ¿eh? Sí Pero, espérame Voy al baño y ahorita vuelvo Claro, tú ponte cómoda Creo que escuché mi teléfono Ay, sí, eran de la oficina Pero ya les dije que no nos estén molestando Ok ¿En qué estábamos? Sí, estaba yo diciendo que... Que yo te he visto muy estresada Y que... No sé, que yo sé que tu esposo No está en la ciudad Y que a mí me encantaría ayudar a relajarte A que estés a gusto, ¿sabes? Hablándose, no le he hablado a mi esposo Déjame Es que debe estar preocupado Creo que... Creo que no hay señal aquí Entonces, espérame tantito ¿Qué pasó, mami, Rey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papi? Muy bien, ¿tú qué onda? Bien, adivina dónde ando ¿Dónde estás, mi güey? En casa de Alondra No mames, güey, qué chingo Vamos a aprovechar ahorita que su esposo El albañilito ese Se fue todo el fin de semana Además, de modo que ella no quiera Ya ves cómo va vestida Y provocativa Y cómo me mira A huevo te quiere, güey Claro que sí, seguro Claro, claro Te aviso cuando salga Igual esto te manda un video Excelente, me lante, papi Mucha suerte Tengo un abrazo Un abrazo, cuídate Sale, papi, bye Bye ¿Santiago? Sí Creo que ya entendí lo que me querías decir ¿Sí? Tan rápido Sí Y sabes qué, tienes razón Si merezco, merezco lo mejor Sí, te lo mereces Y merezco el mejor hombre Por supuesto Entonces, pues la verdad es que estoy lista Pero primero, deja, voy por algo que es muy importante Claro La protección es muy importante Sí, sí Ahorita vuelvo Diga, ¿puedo hablar con Alondra? ¿Quién habla? Soy su esposo Permítame Alondra Es tu esposo que quiere hablar contigo ¿No? Oye, me dice que no puede atenderte ahorita Por favor, es importante No se va a poder Más o menos va a durar unas Tres horas, yo creo Entonces Pues no sé si usted es llamarla después O ya que ella se comunique contigo, ¿de acuerdo? Por favor, no me voy a tardar mucho Que no se va a tardar No, dice que no le importa Que no te puede atender ahorita ¿Vale? Llámala después, hasta luego Bueno Santiago Ven, ya estoy lista Voy para allá Entonces Dices que me conoces muy bien Muy bien Qué bueno Extiende tu mano ¿Qué? ¿Esto qué? Esto es lo único que yo podía comer Antes de conocer a mi esposo Él me enseñó lo que es trabajar Y gracias a él Hoy soy quien soy Y tengo lo que tengo Extiende tu otra mano Estas son medicinas que él Todos los días me daba Sin replicar Cuando yo estaba enferma Tú vas a tener que hacer lo mismo ¿Estás dispuesto a eso? Extiende tu mano Esta es la tierra donde mi esposo Construyó la casa Esta Casa Él solo ¿Tú sabes construir casas? No Imaginé Tú me dices que me merezco lo mejor Y que me merezco al mejor hombre Y tú no eres ni la mitad de hombre De lo que es mi esposo Así que por favor Te pido que te vayas de mi casa Y renuncio a tu compañía La cual no necesito No te quiero volver a ver en mi vida Amor No, no, no es lo que parece Feliz aniversario, amor Te quería dar una sorpresa Amor Te lo puedo explicar No tienes nada que explicarme Lo escuché todo Mira Te traje esto Eso está un poco aplastado ¿No crees? Sí, lo sé Pero sabes que te amo, ¿verdad? Siempre vas a ser el número uno para mí Te amo 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 Te amo